No sé cómo explicarle al corazón de una historia, de un amor que la vida se llevó No sé en qué momento, cuándo fue, nadie vio cuándo se fue, muchas lágrimas de hoy Cuando se pierde un amor, todo te sale al revés, miras al cielo y no lo ves Y se te eriza la piel sin saber dónde se fue, busqué en el mundo y no está Cuando se pierde un amor, todo te sale al revés, miras al cielo y no lo ves Y se te eriza la piel sin saber dónde se fue, busqué en el mundo y no está Ese amor que se fue Sentimiento, mucha pasión, eso me ha dicho mi corazón En mi alma hay mucho amor, cuando te pienso lloro un montón Mira cómo duele cuando no tiene tu amor, mira cómo sufre un hombre que el amor perdió No se me quita el sentimiento, soy un hombre y me arrepiento Cuando se pierde un amor, todo te sale al revés, miras al cielo y no lo ves Y se te eriza la piel sin saber dónde se fue, busqué en el mundo y no está Cuando se pierde un amor, todo te sale al revés, miras al cielo y no lo ves Y se te eriza la piel sin saber dónde se fue, busqué en el mundo y no está Ese amor que se fue, busqué en el mundo y no está Ese amor que se fue, busqué en el mundo y no está No sé cómo explicarle al corazón de una historia, de un amor que la vida se llevó No sé cómo explicarle al corazón de una historia, de un amor que la vida se fue, busqué en el mundo y no está